Buenos días, esto es 360 grados. Hoy empezamos con una noticia que parece ciencia ficción. Dos empresas irán en 2016 al espacio a recoger de los asteroides oro y platino, también a recoger agua, y lo van a traer todo a la Tierra. Estos astronautas que ves son los mineros del espacio. Lo más difícil es transportar los materiales hasta la Tierra, así que piensan en estaciones interplanetarias o en montar colonias en Marte. Una modesta roca del espacio podría cubrir la demanda de oro y platino del mundo durante un siglo. La sobreexplotación del planeta es tan cierta que ya hay visionarios que se adelantan para hacer negocio. Si quieres saber qué tiene que ver esta noticia con Berlusconi, quédate dos minutos. Y pasamos del oro a los diamantes, en este caso diamantes negros, que es como se llama en una película que se estrena esta semana y que cuenta que en los clubes de fútbol algunos hacen trata de niños. La película cuenta una historia verdadera, la de un chico de Mali al que trajeron compromesas de ser una estrella de fútbol y que luego ha tenido que buscarse la vida porque todo era mentira. Y del fútbol a la caza. Miles de ciudadanos de Sudáfrica han pedido que no vuelvan a dejar entrar en el país a Melissa Backman, la presentadora estadounidense, por culpa de esta foto. Colgó en su Twitter su trofeo, un enorme león, con el mensaje Día increíble de caza en Sudáfrica. Estrella de un programa sobre captura de animales, se ha convertido en la mujer más odiada del país africano. La naturaleza sigue su camino pese a los rifles y los hombres y nos deja imágenes tan poderosas como la del nacimiento de una isla frente a las costas de Tokio. Está en una zona deshabitada y mide 200 metros. La guardia costera tuvo que avisar a las embarcaciones pesqueras para que se alejaran de allí. A Berlusconi le pasa justo lo contrario que a esta isla, se hunde. El Senado vota este miércoles y le quita el escaño de senador, que es su último salvavidas. Como fue condenado a cuatro años de cárcel, sus compañeros senadores deciden si lo expulsan, lo que le quitaría la inmunidad parlamentaria. Hace solo unos días recibía otro varapalo. La justicia consideraba probado que había tenido sexo con la prostituta menor de edad, rubí a cambio de joyas y dinero. Así que, además, mintió. ¡Hasta mañana!